Ella era una chica tranquila, era muy compañera, era muy hogareña. A ella la llevaron a engañada a un cumpleaños. A Itatí le mataron, la violaron, la desgoyaron. Itatí Piñedero tenía 18 años. Apareció asesinada el 12 de julio de 2012 en Puerto Esperanza, Misiones. Su madre la vio por última vez la tarde del día anterior, cuando la despidió antes que fuera a la escuela. Cuando hacía mucho frío o llovía el día que ella se iba a la escuela, ella se quedaba en la casa del hermano. Si al no aparecer al otro día, le llamé a mi hijo y me dice que no estaba en la casa. Esa mañana en el pueblo se comentaba que habían matado a una chica. Apenas se enteró, Rosa se acercó hasta el lugar donde había aparecido el cuerpo. Estaba lleno de gente, había muchísima gente. Estaban los policías, estaba el intendente, estaba el diputado, la esposa del intendente. ¿Qué diputado estaba? Gilberto Grubes. No tenía nada que hacer, un diputado, un intendente, ni la cantidad de gente que había ahí. Cuando yo llegué y dije que iba a ver si era mi hija, la señora del intendente enfrente mío y no me dejó pasar. Las acusaciones por el asesinato apuntaron de inmediato a los hijos del poder local, porque Itatí había estado en una fiesta organizada por Fabián Gruber, hijo del diputado provincial Gilberto Pato Gruber, y sobrino del intendente local, Alfredo Gruber. Es la primera vez que se mueve la cúpula, la cúpula de la policía de la provincia, en un hecho de esta característica. No permitieron a una madre que reconozca, dice que reconocieron el cuerpo por una foto. Entonces, ante esa situación, uno duda, duda del procedimiento, duda de los investigadores, duda de la justicia, duda de la policía. Todo el pueblo dice que los hijos del poder están vinculados con este crimen, razón por la cual existe tanto punto oscuro y que no avanza la investigación. Lo que dicen era el cumpleaños del hijo del diputado, ahí con todos sus amigos, ahí donde estaba él, le llevaron a él. Eran gente poderosa del pueblo. Sí, poderosa y los que tienen mucha plata. ¿Hubo algún detenido por el crimen de Itatí? Y fue el único detenido después, fue Hernán. Hernán Céspedes era compañero de Itatí en el bachicerato polivalente de Porto Esperanza. También tenía 18 años y lo señalaron como el principal acusado del crimen. Según su madre, fue brutalmente golpeado en la comisaría. Ahí le habla a mi hijo adentro del calabozo. Quedo colgada con la mano de mi hijo. Me dice, mami, por favor, no me suelten, mami. Demasiado me maltratan, me pegan. No me dejen, mami, me dice mi hijo. Ese momento me recuerdo, no le solté a mi hijo. Le veo a mi hijo, me dice, mami, mira lo que me hicieron, mami. Mira el ojo como tengo. Mira, mami, me levantan la remera, me muestran así la panza. Me patean, mami, con el zapato así me patean, mami. Hernán Céspedes apareció ahorcado en su celda justo el día anterior a que tuviera que declarar en la causa. Hay dos muertes, esto no es política, es dos muertes que son reales. Y tanto así, tanto los Gruber, tanto Lesken, condenaron ya a Hernán Céspedes sin que la justicia realmente haga todas las investigaciones y realmente sepamos quiénes fueron los culpables de la muerte de Tati. Cuando yo empecé a realizar las marchas en silencio, pedido de justicia, me decían que para qué hago esto, es un disturbio en el pueblo, que esa no es la manera de resolver las cosas. Así querían que yo me calle la boca y que me quería que me quede seguramente llorando en la casa. Pero yo no lo voy a quedar. ¿Y qué la hace seguir luchando? ¿Qué me hace seguir luchando? La fuerza que Tati desde el cielo me está dando. Y para que se clarezca y que no quede nada su muerte. Porque su muerte tiene que ser, tiene que salir a la luz y tiene que pagar a los asesinos de él.